Hola y bienvenidos a Tectón, me llamo Marcos Vera y hoy vamos a aclarar una cuestión en la que muchos católicos están equivocados. La Biblia Reina Valera no es católica y te demostraré el por qué. ¡Empezamos! Para demostrarte que esta versión de la Biblia no es católica, vamos a ver diferentes puntos. Primero, su origen. La reforma protestante del siglo XVI causó determinados movimientos entre los habitantes de la época y se produjo la aparición de la Biblia en su versión Reina Valera. Su autor fue protestante Casiodoro Terreina, con el apoyo de Cipriano Valera, el primer responsable de revisar el texto. Segundo, la edición más extendida. La edición más extendida es la de 1960 y ha contado con una mala recepción en el mundo protestante, debido a que no resulta tan fiel y fiable como desearía. Se considera esta versión de 1960 como una edición modificada, acortada y manipulada, que esconde parte de los textos de la Biblia y no cumple con los mínimos exigibles para cumplir con la calidad que requieren los especialistas protestantes. Aún así, hay una buena parte de protestantes que la apoyan y la defienden. 3. El número de libros. Toda Biblia católica tiene los 73 libros ya presentes en la Biblia Vulgata, mientras que toda Biblia protestante, entre ellas la Reina Valera, solo posee 66 libros, excluyendo entonces 7 libros, los así llamados libros deuterocanónicos. Curiosamente, los libros que excluyen contienen doctrina muy importante, como la de rezar por los difuntos, el purgatorio, etc. 4. ¿No tiene aprobación eclesiástica? Dice el Código de Derecho Canónico, los libros de las Sagradas Escrituras solo pueden publicarse si han sido aprobados por la sede apostólica o por las conferencias episcopales. Asimismo, para que se puedan editar las traducciones a la lengua vernácula, se requiere que hayan sido aprobadas por la misma autoridad. Es decir, que toda versión de la Biblia, a cualquier idioma, debe ser revisada y aprobada por una autoridad eclesial. La Biblia Reina Valera, al tratarse de una Biblia protestante, no tiene aprobación de la Iglesia Católica. 5. El nombre de Jehová. El nombre de Jehová aparece en la Biblia Reina Valera y es una transliteración incorrecta del nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento. Este es otro indicativo, aunque no definitivo, de que nos hallamos ante una Biblia no católica. Por norma general, las Biblias protestantes utilizan la palabra Jehová y las Biblias Católicas utilizan la palabra Yahvé o Señor. ¿Pero por qué no es un indicio definitivo? Porque la palabra Jehová primeramente se extendió a través de la Iglesia Católica, por los escritos del padre Raimundo Martí, en el siglo XIII, donde incluía la palabra Jehová como referencia al Tetragrammaton. Por ello, desde el siglo XIII, la palabra Jehová ha sido utilizada en diversos escritos y traducciones católicas de la Biblia y ha adornado espacios concretos en iglesias y catedrales. Incluso se extendió de forma general como la transliteración del nombre propio de Dios. Pero en los siglos XIX y XX se realizaron estudios más profundos que evidenciaron que la forma más correcta y la que más se acerca a la pronunciación hebrea original del nombre divino es la palabra Yahvé y se eliminó el uso de la palabra Jehová en el entorno católico. Ante esta evidencia, los protestantes obviaron todos estos estudios y siguieron con la palabra Jehová en sus Biblias. Hoy en día, las excepciones de Biblias católicas en lengua española que aún aparece Jehová son Biblia Torres Amat, Biblia Calmet Benzer, Biblia Felipe Cio y la Straumbinger en sus notas. Para profundizar más en este tema, te dejamos en la descripción unos vídeos acerca de la palabra Jehová. En definitiva, la Biblia es uno de los libros más traducidos en el mundo. Existen muchas versiones distintas, unas muy buenas y otras pésimas, unas que transmiten el mensaje original y otras que lo traicionan, como el caso que acabamos de ver. Por ello, te número a continuación las principales traducciones de la Sagrada Escritura aprobadas por la Iglesia. Nakarko Lunga, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Latinoamericana, la Biblia del Peregrino o la Biblia de Navarra. Recuerda que todos los católicos estamos llamados a evangelizar, por ello te propongo que tú también utilices esta herramienta de evangelización que es Tectón y nos ayudes a extender la doctrina de Jesucristo por el mundo entero. ¿Cómo? Primero, dando me gusta a nuestros vídeos. Segundo, compartiendo en redes sociales y por último, suscribiéndote al canal y activando la campanilla. Todo esto hará que gracias a ti YouTube recomiende mucho más todo el contenido católico que publicamos. Haz de Tectón tu herramienta de evangelización. Muchas gracias y que Dios te bendiga.